Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Luna, soy del Estado de México. Durante los últimos 17, 18 años aproximadamente me he dedicado al diseño gráfico. Creo, ¿verdad?, que yo tenía todas las limitaciones del mundo. Cero experiencias, en preparación académica oficial, ¿verdad?, en el ramo, un desconocimiento total sobre lo que me estaba metiendo. En realidad todo esto comenzó como una curiosidad, ¿verdad? Yo destacaría estos temas que yo, sinceramente, yo desconocía, como la arquitectura, el código limpio, ¿verdad?, estos principios Solid, Dry, Jackney, etc. Actualmente ando por ahí coqueteando con otras tecnologías como Swift y en iOS y pues me he encontrado con la agradable sorpresa de que gran parte de lo aprendido en Architect Coders es aplicable a esta y otras tecnologías y lenguajes de programación. Sobre todo la parte económica significaba para mí un gasto de aproximadamente tres meses y medio de mi salario en ese momento como diseñador gráfico. Entonces, como que eso me detenía un poco. Finalmente tomé la decisión y pues no me arrepiento para nada. Es el enfoque, el enfoque directo a los temas, ¿verdad? He tomado otras formaciones y la realidad es que la gran mayoría me ha parecido que son muy dispersas. A veces como que se salen mucho de tema. La cuestión de la comunidad que hay detrás, ¿verdad? El contar con ese soporte, con ese apoyo, donde en el momento en el que yo me encontraba con alguna duda tenía los canales, ¿verdad?, para disipar esa duda, ya sea por medio del profe, de Antonio o de la misma comunidad. La confianza de que sales del curso con conocimientos que están al día, que es lo que las empresas están buscando, que es lo que las empresas están requiriendo y que son conocimientos que realmente puedes aplicar en tu día a día. Conseguí mi primer empleo, como actualmente me encuentro laborando en una gran empresa de México, una empresa de telecomunicaciones. Pues he logrado triplicar mis ingresos haciendo referencia a lo que ganaba como diseñador gráfico. Claro que sí. Se lo recomiendo a todo aquel o aquella que tenga la necesidad de avanzar profesionalmente. Hoy en día hay una gran demanda de desarrolladores Android. Yo en lo personal, en mis medios de contacto, en mis redes sociales, recibo un aproximado de 5 a 6 ofertas laborales a la semana. Entonces, y obviamente pues las empresas están buscando este tipo de conocimientos que imparte Architect Coders. La modalidad, ¿verdad? El tener la libertad de hacerlo a mi ritmo, el no sentirme presionado, el no tener que cumplir con un horario fijo, ¿verdad? Y poder hacerlo sin descuidar lo que en ese momento era mi trabajo como diseñador gráfico. O sea, poder hacerlo a la para, a mi ritmo y sin presiones. Creo que eso fue lo que más me gustó. Obviamente aparte del contenido. El primero es el conocimiento práctico. ¿A qué me refiero con esto? Es conocimiento que en verdad utilizo día a día en lo que es mi empleo actual. La calidad de vida, obviamente, al aumentar mis ingresos, pues cambia la calidad de vida, ¿verdad? Entonces el beneficio pues es que se presta para el teletrabajo, el hacerlo de manera remota y de esta manera puedo estar al tanto de mi familia, puedo estar trabajando desde casa.